Hola, hola, ¿qué te tienes? Bienvenidos a un nuevo Vídeo Sona 24 Gamer Bienvenidos a capítulo 5 de Dark Souls 3 Tenemos una nueva persona hoy Hola, Dralos, ¿sales? ¿Te invocamos, Dralos? Hola, ¿se me oye bien? Sí, se te oye perfecto Aquí está, hoy somos tres Los que vamos a derrotar al siguiente jefe Por cierto, estamos aquí porque esta escena no la pude grabar Porque estábamos en el mundo de Evaristo Tras derrotar al jefe, se abre el portón ese gigante Que había arriba, no sé si lo visteis, al final Con las yetras y tal, donde era cinemática Y Una especie de arpías nos traen aquí Y ya está, y ya está, no tiene más Así que vamos para adelante Aquí está XK y aquí está Dralos Vamos para adelante, chicos Vale Por cierto, hay que recoger a un señor ¿A quién hay que recoger? ¿Recoger a un señor? ¿A quién? Ah, vale, ya sé Al Caravagina, no sé si Sí, sí, sí Vale, aquí hay gente Pussyfaces, por aquí Aquí hay gente muerta Es que nos han invadido antes, ¿vale? Hemos entrado grabando antes, pero nos han invadido Harto Y hemos tenido que cancelarlo, la grabación Eso también, se me había olvidado decirlo Pero bueno Al final ha muerto el enemigo Porque ha venido un señor azul Sí, ha venido un señor azul de nuestro esto Y tres contra uno lo hemos matado Bueno, no lo hemos matado, ha tirado el cable, realmente No, yo ni me he matado ¿Dónde está Wally? Vamos a jugar Ah, que uno de estos es real Uno de estos es real Venga, a buscar No Mi cabello No, no hay que matarlo Ah, no lo mates No lo mates Ah, pues ¿y cómo ¿Cómo sé cuál es real? Quierrá hablar como buena persona Ah, yo qué sé, vale Yo no quería hablar Aquí hay una marca Hurra por el bendito sol Bueno, no Pero Ninguno me quiere Hablar Hola No habla ninguno Eh, eh ¿A qué pasa? Creo que es este Es ese Pues es este, ¿no? Es este, ¿no? Hablar Oh Entonces, sí, es cierto Es un honor estar en su presencia No lo mates, ¿no? Sí, Joel Joel de Oz Cabrones, no No, no Parad De algún modo no he muerto Como se me ordenó Pero cabrones Que da igual Quizá mi vocación sea otra Mis ataques le curan Tiene mucha defensa ¿Qué es esto? Dime, eh He impedido Ah, otra vez Vaya, qué sorpresa Bueno, ¿y qué hago? ¿Y este señor qué? ¿Qué le hacemos a este señor? Ah, tú habla con él Ya nos ocupamos nosotros Vale, pero Aceptar su servicio Vale, ¿y ahora qué? Aceptar su servicio Ha desaparecido ¿Una Saos o cómo va la cosa? Oye, ha desaparecido Ah, está ahí Estáis luchando Voy para allá Oye, ¿y ese ranco? Falso de mierda Eh, 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 eh ¿Qué hace? Cuidado, es verde Que es verde, tío ¿Y qué ha pasado que sea verde? Qué verde Estás asumiendo su raza Pues le estamos pagando la paliza Por muy verde que sea, ¿eh? Se va, se va Dale, por Dios, está muerto Está muerto Vaya, vaya Se cura Se cura, se cura, joder Es que, ah, Tralos ha muerto, Tralos Eh, pues, Tralos, pon la señal de invocación No te preocupes, no te preocupes, si es que he ido muy a lo loco Pon la señal de invocación aquí abajo, corre Y ponla abajo de las escaleras Corre ¿Dónde has muerto, más o menos? Uy, es un falso de mierda, me han contado Eh, ¿qué hago? ¿De reinicio? ¿Lo cierro y lo abro? Es que no quiero cerrarlo y abrirlo ¿Lo voy a salir? No, no lo hagas No, no pasa nada, he muerto A ver, me estoy recibiendo unos hachazos muy falsos Es que va por mí, se lo quedo yo Me va a matar, me va a matar Te he dejado la marca en las escaleras Eh, ¿qué ha pasado? ¿Ha invocado a alguien? Está curándose No, que es basura de persona y ha decidido que va a curarse No, 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 no os veo, no veo la marca No veo la marca Me va a matar Yo te la voy a dejar en el mismo sitio de la otra vez Es que no veo la marca No veo la marca, ni ninguno de los dos Tú correte, Ale Me va a matar, me va a matar, estoy muerto Ya sal de la marca Voy a tirar del cable, eh Voy a tirar del cable, creo yo Tira, tira, tira ¿Tira del cable? Sí, tira Que no es cuestión de estar perdiendo Vale, sí, uy, lo he cerrado tiempo Lo he cerrado tiempo Está aquí el mismo ¿El mismo? El Grimman, sí Ah, pues mira, vale, chicos Había tirado del cable, pero ha vuelto Pero ¿qué le pasaste conmigo? ¿Por qué está enamorado de mí? ¿Por qué está enamorado de mí? Dale, dale Pero ¿cómo quito tanto? Esta mira de vida Pero he quitado una burrada este pavo Ya sé, que he quitado una burrada Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Vale, ven, Dalos, ven Cata a la fogata Cata a los ven para atrás Me llevo corriendo para atrás Cata a los ven para atrás Corre, vámonos A la fogata, cat, ponle la fogata Voy ¿Estás en la fogata? ¿Fogata o escalera? Fogata, fogata, no bajes Estamos subiendo ¿Estás en la fogata, no? No, estoy subiendo la fogata Vale, vale, pues sube Corre, estamos arriba Estamos ahí nosotros también No viene además Sí, nos está siguiendo, vale Ya no tiempo Lo pongo justo en la parte de abajo Va por mí, ya lo sé ¿En la parte de abajo de dónde? O sea, a la hoguera Pero justo al bajar un poquititín de nada Me está tirando cosas Me está tirando de todo Me ha dado partida del cable otra vez Nos va a joder la partida Ese hijo de puta Tan aburrido está en su vida Tú, si te ves apurado Echa a correr y tira, eh Y te lo pienses Es que no veo dónde está tu marca No la veo No veo No veo tu marca, eh Hola Me ha hecho parry Me ha hecho bastavin, sí Kat no veo tu marca Y ahora está entre muerto y muerto Kat no la veo Me siento timado Me ha dicho que te haga con esta apuesta ¡Eh, espíritu azul! Sí, espíritu azul, sí No veo la marca de Kat Mira, sí ¡Dale, dale, dale! ¡Que se muere! Vale, ahora mientras Déjalo Si se muere, pues sale No te va a curarse ya, eh ¿Cómo aguanta tanto? No te va a curarse ya, creo Kat, estoy intentando ver tu marca Pero no la veo ¿Dónde la has puesto? ¿Al lado de la fogata? Estoy en la fogata Vale, voy a ponerla justo al lado Vale, están pegando entre estos dos Al... Al... Al green man Menos mal que ha venido alguien ¡Esto es azul, chicos! O sea, no he podido grabar antes Porque no he parado de pasar esto Todo el rato, eh No sé, ahora no te voy a invocar Porque ha venido un azul ¿Es posible? ¿O no? Eh... Sí, es posible Pues voy a ayudar ¿Ya se ha muerto? ¡Sí! ¡Ah! Expulsado Lo hemos matado, sí ¡Aleluya! Vale, ya me puedes invocar En cuanto se vaya el azul El azul se ha pirao Vale, pues chicos Esto lo... ¡Ha cumplido su cometido! Te pondrá Sí, ha cumplido su cometido Y se ha pirao ¡Ha cumplido su cometido! Vale, Dios Que cosa más caótica ¿Ya te acuerdas de esos Que cumplían su cometido? Oye, nos han dado almas, ¿no? Sí, yo lo... Cuando me hice el pacto azul Lo destruí en mi propia carne Ya está, o sea Si se matan una próxima vez A alguno de los dos No podemos volver a invocaros Me refiero De... No podemos volver a invocaros Si... Si invaden, me refiero Casi me caigo Vale, chicos Vamos a ver Si te invoca alguien No, sí, sí Es que a ver No me saliera tu marca, eh Hasta antes de que saliera tampoco Vale, son 54 Vamos a hacer 20 minutos Vale Pues ya viste lo que ha pasado A ver si podemos por fin Seguir para adelante Porque no nos dejan ¡Por Dios, corre! Es que no nos dejan ¡Hace la siguiente invasión! Es que no nos dejan Es invasión tras invasión Este mapa Yo no entiendo nada A ver Esto tiene un lado bueno Cuanto más nos invadan Más semillas de gigante Vamos a tener Y luego en Iriciril Va a ser gracioso Vale Eh... Haciendo la hoguera Sí, semilla de gigante ¿No te acuerdas? Sí, pero no sabía Que era por los invades Sí, cuanto más te invades Más semillas te dan Y no entiendo las semillas ¿Para qué son las semillas? Eh... Luego te lo explicaré Las semillas hacen que los enemigos Nuestros enemigos Ataquen también a los invasores Oh... Vaya Entonces cuando un señor Lo ve rodeado de enemigos Y está en plan Ven aquí Y te hacemos un 26 contra 1 Tú dices Pues voy a usar mi semilla A ver, aquí hay un objeto, creo Aquí hay un objeto interesante Que te interesa mucho ¿Dónde? Justo donde estoy yo Un objeto interesante Que te interesa mucho Yo creo que le interesa mucho Este objeto interesante A ver, voy Este objeto, ¿no? ¿Montón de piro cago? De un hueso de una señora Ah, no Una señora llamada Loretta ¿De dónde? Pues ahí hay un cadáver colgando Y tiene el hueso de Loretta Que te interesa Tienes que pegarle Tienes que tirarlo al suelo Ah, me he caído yo también Pero no te caigas tú Pues muy bien Eh... Hueso de Loretta ¿Qué ha pasado en el hueso de Loretta? Oye, aquí Es para dárselo Tío, ¿te acuerdas el que te dio un anillo? Sí Pues en el enlace de fuego Tienes que buscárselo Y darle el hueso Eh, ¿podéis bajar? Que hay mucha gente Y tengo miedo Estoy rodeado de peña Uy, ¿qué ha pasado? Está tirando bombas este hombre ¿Quién ha tirado bombas? ¿Dralos? Está usando la termodinámica a su favor ¿Dralos, tío? Estoy rodeado de peña Tengo miedo Hola, hola Oye Te iba a decir No, no Mejor no Uy, qué puntería Ay, 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 ay Cuidado con la señora gorda ¿Dónde? Que la señora gorda ¡Hostias! ¿Qué es eso? Una gorda Coño, me ha dado con la magia Coño, me ha dado con el líder Eh, va a estar bien lecho Dale Ah, mira Vale, muerta No me ha tropeado nada Qué pena Sigamos Hay que irnos cuantos muertos Si quieres coger Eh, por cierto Hay fragmentos de frasco de Estus, creo Sí, fragmentos de frasco de Estus Lo tengo aquí Lo he cogido Ya iremos a No, no, pero creo que hay Espérate Que te voy a Creo que hay uno Aquí hay otro Ah, no, tengo flecha Traje de trabajador Sombrero de obrero De su modo que serán peores De los que son para mí No sé Dejarme trabajar Eh, aquí hay una señora Señora Ah, señora Señora Eh, hay otro señor detrás Eh, estoy rodeado What? Puedo cambiar de arma ¿Por qué no puedo cambiar de arma? Rodeado estoy Estoy viendo objetos Por todos los lados, por cierto Bomba incendiaria Y aquí veo otra Eh, shock Ascua En el árbol He cogido un ascua ¿Hay objetos? He cogido un ascua ahí ¿Encima de ese árbol hay objetos? Eh, no veo Encima de ese árbol objetos No Vale, aquí ha caído un cadáver ¿Tiene un objeto? Eh, no He tirado un cadáver yo Ah, sí Ahora sí Kukri Algo así ¡Ah! Quiero cambiar de arma Si no puedo Gracias Uno menos He tirado otro cadáver aquí Ven Perdí mi arma Señor Y no me curo Pero Sí, bomba incendiaria ¿Qué pasa? ¿Cada vez que tiras Da un objeto o qué? No Tú mira al árbol Y si ves que tiene un puntito Es que ninguno tiene puntito A ver No, ninguno tiene puntito Pues no sé Vamos Venga, vamos ¿Para dónde quieres ir? ¿El camino de la señora Gorda y su familia O el camino de la oscurité? Oscurité Eh, un señor Pues por aquí vamos Vamos a la darkness ¿A la darkness? Vamos a la darkness Venga Pero ahí está Aqua ¡Aqua! Deja la pobre Aqua Está muertísima No, está viva Ah, ahí ¿Qué es esto? Eh, este se ha ido para abajo No por mucho tiempo Huele a trampa Uy, ¿dónde está? Aquí ¿Esto qué es? Tengo miedo Eh, un señor por aquí Hola, señor ¿Por qué una jaula tiene vida? Hola ¿Por qué me han hecho matar una jaula? A ver, a mí no me pegues, eh Vaya, usted me hace espíritu Sí, la jaula ha matado gente A ver Uy Uy, que hostia más tonta A ver, la jaula Alma debilitada Sí, se ha dejado el pacto de sol aire Pacto de sol aire Eh, ¿esto qué es? No sé hasta qué punto Bueno, si te interesa tenerlo Hacha, hacha Hacha de esclavitud Uy Subamos Gran arma de cadáver Eso me vale Y ahora Cuando vayamos a la siguiente zona Ah Pensaba demasiado Es como estos protagonistas de anime Que todos tienen el pelo igual Es el protagonista Alma debilitada ¿Y el pacto dónde está? Pues aquí Aquí abajo Hace aquí algo, sí Guerrero luso Eh, ¿y esto? No te cures Porque aquí tienes sopa de estos A ver, sopa de estos Sí, que te cure, tío mío ¿Cómo está? No, no, no Me curó la sopa, me refiero He curado todos de la sopa, ¿no? Voy No, no podemos Ah, vale, pues sí Yo ya me he curado de la sopa Sigamos A ver Sí que puedes, ¿no? Sí, el único que no puedo Ah, ¿no has podido? Pues vaya No, no No, realmente Que catampos ha curado Que no ha mentido a todos Silencio ¿Por qué no? ¿Por qué hago una voltereta mal? O sea, mi personaje hace voltereta mal, tío Será porque está gordo Me cago en... Pero me dijiste que no tenía nada que ver Me mentiste No tenía nada que ver, me mentiste Eh, sí, tiene mucho peso Seguramente rodarás mal A ver, no tengo tanto peso A ver Tengo un poquito de peso, eh Alma de viajero escondido Lo ponía aquí Vale The Hidden Person Sí, The Hidden Person, justo Uy ¿Dónde está Barista, aquí? Uy ¡Eh, eh, eh! Uy ¡Ay, mandado por detrás! Uy Como rico es ahora Esto es más intenso que la historia de Manuel Bartuart Joder Yo no entiendo nada Yo veo como extrañáis cosas Parecéis Link entrando en casas Aquí no Pone 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 aquí no Por cierto Ah, ahí, socorro ¿Qué? Hay una gorda, sí Que hecha magia ¿Quién está pegando a la gorda? ¿La han pegado a la gorda? Eh, ¿qué me ha hecho? ¿Alguien le ha pegado a la gorda? ¡Ah, hay! No me ha acordado usted, amigo Pantalones de cuero Me meto Me meto aquí Aquí hay algo gordo Látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Se pone a vacilar ¿Cómo derrotamos a esa señora? Pues sigue los consejos De X-Catter Que va a morir ¿Cómo derrotamos a esa señora? ¿En serio? ¡Ah! Dios, me ha partido la cara, ¿eh? Porque hay un pavo pegándole ¿Estás subiendo a mí? Porque había un pavo pegándole a una pared Ah, cut, cut, cut Me voy para abajo Adiós A que me muero A que me mato La señora ha bajado No, señora gorda No venga usted aquí Pues si yo Yo había subido a por ella ¿Por qué baja? Oye, no había un señor con un martillo Lo he matado yo Al señor del martillo A ver, ¿qué iba a decir? No bajas aquí Ah, hay que bajar aquí Vale Deberíamos ir a alguna hoguera ya Muy, pero muy ¿Dónde vas aquí? No hay nada Sí, hay un aquí al lado De hecho, aquí es el cambio ya De escenario que te he dicho ¿Dónde? Hola ¿Por dónde voy? Lo primero, coge el objeto ¿Qué objeto? Ningún objeto Ah, vale No lo veía Que no hay ningún objeto No lo veía, no lo veía Fragmento de Tania, vale De Titania De Titiana De Titiana De Titania Inglesmith La rufiana de Corwood ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Yo estoy siguiendo a Dralos Creo que era por aquí Pero igual me mato al hacer esto ¿Has hecho que se vaya el bicho? Sí, he hecho que se vaya el bicho Soy un héroe Es un héroe, sí Vaya Improvedido espíritu No, este No te preocupes Este es NPC Este es un pesado Aquí está la La huera, sí Pero no puedo Si no os vais no puedo, ¿no? Bueno, enciendo la huera Sí, puedes encenderla No, pero no puedes sentarte Pero ¿y el espíritu oscuro ese que es? Pero ten cuidado Que se estaba roto Y viene con su amigo Ah, viene con dos Viene con su amigo Yo he tío un toque No es buena idea que me quede He conseguido matar al bicho ¿Por qué está? ¿Cómo? ¿No se ha ido? Ayuda, ayuda, ayuda Se está curando ese O magia Se va a tirar No, se ha puesto No me mates ¿Cómo se nota que es un NPC, por favor? Es esta paliza Es esta paliza Es esta paliza que ha venido Vale, iros, piraos, piraos Y nos quedamos en esta hoguera si queréis ¿Podéis venir a esta hoguera los dos? Yo no Porque bueno, tengo que hacerme el camino Es que no sé A ver, es que tengo 7500 armas Me da miedo perderlas, ¿sabes? Sí, sí, sí O sea, es que A ver cuánto llevamos Llevamos poquito José, te invoco y venimos rápido Vale Ah, sí, voy a hacer eso Ya está Mientras tanto yo voy a ir al sitio A subir niveles y tal, ¿vale? José, vete José, te expulso José, te expulso Te expulso Te expulso Por eso, para que tengáis más estuos Ahora cuando vuelvo a invocar Lo que voy a hacer es Ir también al sitio ese Que me dan Lo del herrero, ¿no? ¿Cat? ¿Era? Sí, sí Exactamente Vale, es que tengo Tengo casi 8000 de almas Creo que era muy arriesgado Seguir con 8000 de almas A pie Sinceramente Venga, Antonio ¿Dónde me pone el símbolo? Al lado de la hoguera Al lado de la hoguera Mientras tanto yo voy a subir niveles y tal Vale, bla, bla, bla Subir nivel ¿Qué me subo? Con este Me habéis dicho me suba Fuerza, resistencia y vida, ¿no? Fuerza tengo 16 Vida tengo 14 Voy a subir Vale, puedo subir 3 puntos Voy a subir 2 a vida y 1 a fuerza ¿Estás teniendo en cuenta la resistencia? Sí, la resistencia tengo 14 Es lo segundo más subido tengo ¿Por qué lo dices? Vale, no Vale, voy a subir He querido la fuerza Yo ahora voy a ir a destreza Vale, pues he subido uno a cada He subido vitalidad 16 Con mis guadañas Que cuanto antes las tengamos mejor Porque me apetece mucho tenerlas Vale, ahora voy al señor de el fondo Y voy a decirle que me dé otro vasco de estos Y así tendré yo 6 Y vosotros tendréis 3 Que ya es una cantidad Más o menos bien Tendrá 6 Y nosotros tenemos 3 36 Madre mía Vale Distribuir es Reparar equipo No están muy muertos ¿Qué ha pasado aquí? Imbuir arma Oye, no puedo imbuir arma todavía ¿Los perros están muertos? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo que están muertos? ¿What? ¿Están muertos todo? ¿Cómo que están muertos? No entiendo No me puedo ir ni un momento Fíjate lo que me hacen ¿Pero a quién ha matado a todos? Yo creo que les ha pisado Ay, coño, si ya la voy a la encendida Milagro No tengo nada para comprar además Así que Michael Manteletes de cuero No le voy a gastar mi dinero Por si tengo que comprar esto Ah, si, no tengo dinero además Si yo no soy tonto Ah, le doy Cat, voy a darle El pavo del anillo ¿Dónde está? Lo del hueso Para darle Por abajo Por abajo Veo un pavo sentado Pero ese no es No sé si ya estaba ¿Pero por abajo Donde el herrero? No, bajito Sí, donde el herrero Bajas por una de las escaleras Y hay uno Voy a aprovechar y se lo voy a dar Ya que estamos Pues no lo veo Señor Ah, ¿será este? Ay, Dios Vale Hola, has vuelto Vale ¿Y cómo le digo que vale? Dar hueso Dar hueso De loretta Te da ser hueso Vaya, ya estaba muerta Gracias, aunque no me sorprende En realidad es que es un alivio Puedes cargar el anillo Es una pequeña maletica Como aliciento, supongo Y vendo objetos ¿O sea, vendo objetos tochos este señor? Sí, vende Sí, este vende objetos muy buenos Vaya, sí, sí Sí, vende, vale ¿Me estás plagiando el alma? El alma No, el alma El alma No sé qué me pasa hoy El arma El arma El arma El arma, eso Vale, pues cuando ¿Qué os queda para llegar ahí? Todo esto Relativamente poco Voy a coger lo de sol aire Uy, puedo tirar una flecha ¿Me dejas tirar una flecha? Ah, lo de sol aire ¿Para qué es, por cierto? Ah, lo de sol aire ¿Para qué es? Eh, tú Te lo pones Y cuando Te vayan a invocar Pues tienes una ventajita Entonces que Me pongo Me pongo Me pongo el juramento de sol aire Y me quito el azul Pues que te dan un objeto Y luego te dan objetos chulos Vale Pues me quito Me pongo Me he puesto el de sol aire De cambio Oh, ¿de dónde sale usted? Ah, mira, bien Buen momento para la invasión Ah, ¿nos han invadido? Pues vamos a la hoguera O algo, no sé Intenta tirar del cable Porque tengo un arco Vale, yo ya estoy Donde Estas puestas melea A pegarle con el ¡Ah! Eso suena bien Lo que se está pasando Suena bien Cuidado que tiene Que tiene un cuchillo Que vente sangrado Estoy al lado de la hoguera Esta ¿En qué hoguera estáis? ¿En la segunda? En la que hemos ido Pero Por poner mi estudio de invocación Si queréis invocarme Está por donde la señora gorda Mira, voy corriendo para Para, para Estoy en la hoguera Me voy a quedar aquí quieto ¡Ah! ¡Ha saltado! De hecho voy a despedir chicos Porque hasta que vengan Va a pasar un ratito Me parece a mí Ya he llegado Ya he llegado, vale Pues vamos a despedir por este capítulo Y en el siguiente capítulo Nos tenemos ya dos, tres juntos Para otro lado Si os ha gustado Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros Y nos vemos mañana con más Adiós ¡Adiós! ¡Adiós!